Vamos a presentarles primero de todo. Buenas noches, Juan José. Muy buenas noches. Un placer que estés aquí con nosotros. Y ya sabes que el Duque de Montezuma, cuando venga aquí, está a su casa. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Y vamos a ello. Ya nos conocemos porque hiciste el epílogo de mi libro, Los Inmensiles de América. Efectivamente, escribí el epílogo con muchísimo gusto, lo invitaste, lo hice encantado de la vida. Y el siguiente, si quieres, también lo debemos hacer. Yo quería traerte aquí porque yo creo que nosotros podemos decir muchas cosas. Pero un ejemplo de lo que fue el mestizaje, de lo que fue la evangelización, la civilización de América, que gracias a los españoles, cuando llegan ahí, pues se acaba con el canibalismo, con los sacrificios humanos. También, lógicamente, hubo españoles que cometieron abusos, eso hay que decirlo. Pero, por norma general, el comportamiento respecto a otros países de la época fue ejemplar. Cuando ves a este señor y saca de nuevo las viles para enfrentar a los españoles, a los no españoles, como se le llamaba en su momento a las personas que vivían en la Nueva España, con los españoles de la península, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que el doctor, es evidente que ha metido la pata hasta el corovejón. No solamente lo decimos en España, también se dice ahí en México. Yo creo que López Obrador es el producto también de toda esa educación que ha tenido México hasta 2009, en donde a los niños les venía enseñando, básicamente, que los indígenas eran maravillosos y que los españoles eran poco menos que unos monstruos que fueron ahí a arrasarles. Y todo eso ha estado así vigente durante muchísimos años. De hecho, la última reforma educativa es del 2009, donde ya por fin parece que se regulariza un poco el asunto. Pero claro, son cien y pico de años enseñando a los mexicanos ese asunto. Lógicamente, eso ha ocasionado ese indigenismo... ...casposo. ...casposo, costroso, escasamente integrador, que ha hecho López Obrador. Yo a López Obrador le diría que la verdad es que se preocupase menos de los indios muertos y se ocupase más de los indios vivos. Hay que recordar que en México ahora mismo el 30% prácticamente de la población es indígena, el 40% es mestiza, gracias a España, y sin embargo ese 30% de indígena está hoy casi que peor, bueno, casi no, seguridad, mucho peor que cuando alcanzó la independencia. Tal es así que ya ha habido revueltas de indígenas, cosas tan elementales que para nosotros, para los españoles, nos puede parecer muy sencillas, muy lógicas, como puede ser el hecho diferencial de la población indígena, el poder elegir a sus representantes, votarlos y elegirlos, el tener acceso a la justicia, el tener acceso a la educación, esos temas todavía no están preinsueltos para la población indígena. Cedillo hizo algo en su momento, pero se quedó todo en stand-by, de hecho es una de las grandes reivindicaciones del pueblo indígena. Sin embargo, López Obrador, pues a lo suelta, que tenemos que pedir disculpas por algo que sí. ¿Quieres escuchar lo que decía precisamente López Obrador? Vamos a escucharlo, amigos, cómo ofendía a España la inteligencia y sobre todo a todos los mexicanos, porque si España no hubiera llegado a América, pues México hoy no existiría. En Centla, dar a conocer que enviamos cartas tanto al Rey de España como al Papa Francisco para invitarlos a que juntos hagamos un relato de lo sucedido desde el inicio de la ocupación de la invasión militar, los tres siglos de Colonia y también los 200 años... Pues ahí, amigos, escuchan a López Obrador, parecía que estaba bebido, porque hablaba una frase, se equivocaba la siguiente, bueno, no sé qué tipo de presidente Juan José puede dar un discurso después de borrarse de tequila, ¿no? Sí, no, parecía que efectivamente le daba esto, no, no, no lo puedo entender. La verdad es que España hizo, España creó México, ¿no? Hernán Cortés fue el padre fundador de México, sé que era o no, y por recordar hechos que ha hecho España en México, ¿no? En 1521 se terminó la conquista de México, la entrada en Tenochtitlán, apenas 12 años después, teniendo en cuenta la época, ya se hizo Santa Cruz de Tartelolco, que fue la primera escuela para indios, caciques e hijos de caciques, exclusivamente para ellos. En 1551 se hizo la primera universidad de México, la Pontificia de México, y como dato curioso, en 1576 se constituyó la primera cátedra de lenguas indígenas. Hay que esperar a finales del siglo XX para que en Estados Unidos se funde la primera. Es decir, sí, que hubo una protección sobre el indígena que no pasó en otro lado. Ya desde el testamento de Isabel la Católica, era muy claro el apoyo de la corona y la protección de la corona a todos los indígenas y se fue reiterando sucesivamente hasta la independencia, ¿no? Que hubo abusos por parte de españoles ahí, sin lugar a duda. Que les obedecerían las órdenes dadas por los virreyes y demás, también, sin duda. Pero hay muchísimas más luces que sombras, ¿no? Porque este señor habla de la conquista militar, pero lo que no dice es que Hernán Cortés lideró a los pueblos indígenas sometidos al canibalismo y a los sacrificios humanos de los aztecas, los liberó precisamente y fue el primer libertador del actual México. Bueno, efectivamente eso es así. Si los aztecas hubiese sido imposible por completo que Cortés hubiese conquistado. Quiero decir una cosa y quiero romper una lanza, porque en medio de Virtus, ¿no? Como decían los clásicos, ¿no? Los aztecas no eran un pueblo salvaje que había contado parrabos por medio de la selva y que cuando tenían hambre se comían a lo que estaba al lado, ¿no? La tribu de al lado, ¿no? No, esto no era así. Los aztecas tenían una civilización, bien es cierto, que ofrecían sacrificios humanos y demás, pero que tenían una civilización muy avanzada en su tiempo, ¿no? Pero Ticlán en sí misma tendría unos 250, 300.000 habitantes, los historiadores no se ponen muy bien de acuerdo. En ese momento, en la más grande ciudad conocida, en Europa no había ninguna, sus calles estaban muy bien trazadas, un urbanismo muy bueno, eran hábiles haciendo acueductos, las casas eran de piedra, que en Europa en aquella época estaba al alcance de muy pocos. Las pirámides. Por ejemplo, las pirámides. Tenían, por ejemplo, la educación era obligatoria, tenían sus colegios, que se llaman carmecas, tenían escuelas militares, tenían tribunales de justicia, los comerciantes tenían sus propios tribunales específicos solamente para el comercio. Eso sí, tenían un gran poder militar y económico que sometían a los pueblos que estaban más cercanos mediante tributos, algo muy parecido a lo que hacían los reinos cristianos con las taifas musulmanas. Sí, pero por ejemplo, los aztecas también fue un pueblo invasor, porque los aztecas vienen de Arizona. Los aztecas vienen de Arizona, del mítico Azlán, que no se sabe muy bien en dónde está, se sitúa en Arizona, hasta llegar a la isla del lago de Texcoco. Pero bueno, en cualquiera de los casos, eso engrandece más todavía la labor de Cortés, porque no se enfrentó a unos salvajes que andaban por allí en Chaparrago. No, no, era una civilización muy fuerte, muy potente, militarmente muy grande, y hábilmente, esa diplomacia fue un triunfo más diplomático que militar realmente, consigue entrar en Tenochtitlán y conquistar México. Y luego, viene todo lo demás, que se crea la Nueva España, y esa Nueva España da lugar luego al México actual, porque cuando se independiza de España, no se independiza México, se independiza Nueva España, que tenía más del doble del territorio que tiene ahora, y encima la administración de las Filipinas, que no es poco. En 200 años, pues, las Filipinas evidentemente se lo perdió, el galón de Manila dejó de funcionar, más del 52% de la población lo pierden con la guerra del norte, con los americanos, y económicamente, de ser una gran potencia económica, más que España, en aquel momento, pues, está conquistando. Claro, en ese momento, era el tercer país más grande del mundo. Exactamente, en extensión y en habitantes. Y en habitantes. Y todo esto, pues, ha hecho de México, pues, un país de contradicciones, tremendo. Pero, claro, todo esto lo pierden por el obrador de turno que estaba en aquella época. Era, efectivamente, efectivamente. Conoce, los criollos. ¿Conoce, don José, ¿conoce al profesor Roberto de los Centenos? Sí, que ha sido el gusto antes de saludarle. Gracias.